Alergia alimentaria en perros, síntomas y tratamiento. Hola a todos amantes de los perros. Hoy en nuestro canal abordaremos un tema importante y relevante para la salud de nuestro peludo amigo. Las alergias alimentarias en los perros. Acompáñame mientras exploramos los síntomas, la causa y los tratamientos de esta condición. Número 1. Nuestros amigos peludos pueden ser sensibles a ciertos alimentos, al igual que los humanos. Una alergia alimentaria ocurre cuando el sistema inmunológico del perro reacciona exageradamente a cierto ingrediente en su comida. Número 2. ¿Cuáles son los síntomas de una alergia alimentaria en perros? Número 2. Estén atentos a signos como picazón intensa, enrojecimiento de la piel, pérdida de cabello y problemas gastrointestinales. Número 3. Si sospechas que tu perro podría tener una alergia alimentaria, es crucial acudir al veterinario. Un diagnóstico preciso es fundamental para determinar qué alimento están causando la reacción alérgica. Número 4. El veterinario podría recomendar un proceso de eliminación de alimento donde se introduce gradualmente diferente dieta para identificar el alimento desencadenante. Número 5. El tratamiento suele implicar cambiar la dieta de tu perro a alimentos hipoalergénicos o específicos para su condición. Estos alimentos están formulados para reducir las reacciones alérgicas. Número 6. En algunos casos, el veterinario puede recetar medicamentos para aliviar los síntomas, como antihistamínico o esteroide. Número 7. El tratamiento adecuado y la atención veterinaria, los perros alérgicos, pueden llevar vida feliz y saludable. Es importante seguir las indicaciones del veterinario y ser paciente durante el proceso de recuperación. Si te ha gustado el video, dale me gusta y comparte. Dejanos tu opinión en los comentarios. Y por último, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!